Una vez más, el fuerte temporal de lluvias que se registró en la región San Martín causó estragos en la carretera Chapajachasuta, específicamente en el sector Matibuelo, dejando varios vehículos varados. El derrumbe de lodo y piedras se había registrado al promediar las 10 de la mañana. ¡Hola, Lucina! ¡Buenas! ¡Avance, avance, avance! Los transportistas que cubren la ruta Rapoto-Chasuta se vieron afectados, ya que rehabilitar la vía tomó ocho horas, restableciendo el tránsito alrededor de las seis de la tarde. Maquinaria pesada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a solicitud de las autoridades de Chasuta, llegaron para rehabilitar la vía. 언 de Chasuta, llegaron para ocupación para abandonar la vía. El terreno todavía se encuentra inestable, por lo que se recomienda tomar sus precauciones al transitar por esta zona, la misma que en reiteradas oportunidades presenta derrumbes luego de un fuerte temporal de lluvias.